Hola amigos, el día de hoy estamos aquí en la Basílica de Zapopan en Jalisco. No se pueden perder que traemos para ustedes el B-Fashion, que bueno, va a estar increíble. Hay chavos que vienen desde Rusia y bueno, hay muchísimas sorpresas para ustedes, así que no se lo pierdan, acompáñenos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Hola amigos, el día de hoy estamos en el segundo día de actividades en el B-Fashion de Guadalajara, en el campo de José Cuervo, así que no se lo pueden perder que esta pasarela va a estar increíble. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!